Give me your freedom You love me to pieces Yeah, I need you Ah, quiero, aquí estás Me estaba buscando Sí, respeto el familiar de Mary Me gustaría ayudar Pero no sé qué aspecto tiene Ni de qué se alimenta La verdad es que es un problema Mary tiene un Chris Lams Una especie de bola de lana con alas Una especie de beja con alas Sí, se puede decir así Lo reconocerá fácilmente Yo, pero ¿y cómo puedo traparlo? Normalmente necesitas un cebo Para atrapar a un familiar Pero como el de Mary está domesticado Creo que un helado esquimal bastará Esta especie es una gran emalta de este alimento Podrás encontrarlo en la tienda de familiares No es lo único A mí también me encantan los helados No creo que te gustara ese Ah, antes de que te vayas Te informo que el familiar de Mary Suele esconderse en una madriguera Acerca de la llanura de estereo Debería echar un vistazo En mi opinión Solo puede estar ahí Muy bien, eso haré Gracias, bueno Vamos a encontrar Vamos a comprar los esquimales Empecé a estudiar para comprar los objetos Bueno, tiró el bó Bueno, yo compré todo eso ¿Qué haces con un esquimal? ¿Sabes que eso no se come? Pues claro Intento traer a un familiar Esto, haciéndose consigue Necesito de un comador o un huevo Ya sé cómo se hace Estoy buscando un familiar de un chico ¿El de Mary? ¿Lo conoces? Sí Acaba de tener un Chris Lamb Y no sabe cómo encargarse de él Eso es poco Lo ha perdido Buenas tardes para encontrarlo Espero no encontrarme Con ninguna sorpresa desagradable Nebra ¿Sí? ¿Te gustaría acompañarme? Me siento todo muy ocupado Pero me encargaré de ti Muy pronto Me siento cómoda A la vez asustada Ok Eh No sé qué son las llanuras exteriores Así que las voy a buscar ¿Qué es esto por aquí? Ay, me ha asustado Estoy buscando un familiar de Mary ¿Sigue perdido? Pues sí Eh, no creo que lo encuentres por aquí Ah, vale Sé de dónde ir Si quiero Me he hablado de una madriguera En el exterior Para el que me ha mirado De arriba abajo Antes de alzar una ceja Pareces perdida Te acompañaré Ok Más bien tengo la impresión De que me vigila Refugio ¿Es por aquí? ¿Me has traído a mi amigo? No Aún lo estoy buscando Oh Teter uno rápido Te lo prometo La gran puerta Es que no sé He salido del CG Una puerta inmensa Y acompañada de alguien Más allá de los muros De ese mundo Apareció de repente enorme Podría haber inmensas llanuras Al final un bosque En el CG Estaba situado En un acantilado Que dominaba el mar ¿Era tan indiferente? Llegué rápidamente A la madriguera En la que Kira me había hablado No está por los alrededores Debería mirar Desde la madriguera ¿Tú crees? Registrar la madriguera ¿Qué es eso? Tiene algo un poco así No estoy muy segura La que podría encontrarme Allí dentro ¿Entonces vas a mirar? Sí Interesante Ir a registrar la madriguera Ok Tras haber registrado la madriguera Me giró hacia Balkian En efecto En efecto Viendo el estado De la madriguera Hace mucho Que ningún familiar Viene por aquí ¿Tú crees? Sí La tierra está seca Y el suelo está seco ¿Y? Si hubiese un Chrislam Había Viniendo Aquí Para los esquimales De un suelo Ah sí ¿Verdad? Que le encanta eso Entonces ¿Qué hacemos? Balkian Creo que el familiar No está por acá Oh entonces Se ha escapado De verdad Balkian me ha acompañado Hasta la gran puerta Sería mejor que volviese Al refugio Para encontrar a Kero No No lo estoy buscando A ver A ver Vamos a decírselo Me ha hecho en celda Que le ha vuelto A encontrar familiar He negado con la cabeza Oh ya veo ¿Vosotros tampoco Lo habéis encontrado? Él también Ha negado con la cabeza No me temo Que se haya escapado Definitivamente Pobre Mary Mary ha llegado Precisamente En ese momento ¿Habéis encontrado A mi amigo? Esto Mary Y yo No lo siento No estaba en la madriguera Ni en ningún otro lado Mary Creo que tu amigo Se ha escapado ¿Pero lo encontrasteis? No lo creo Mi ¿Dónde está mi amigo? Mary Y yo Es tu culpa Sabía que asustarías Con esa ropa tan rara Mary Está muy mal decir eso Pero mi desaparecido No se escucha No he echado un saldario No he hecho nada malo Hasta te he ayudado Yo Lo siento Me he acercado a Mary No pasó nada Tranquilo Seguro que yo te acosté Que podamos hacer He colocado mi mano En su cabezo Para acarmarle Oye ¿Eres seguro De que hay algo más Que podamos hacer? Quizás tengo ni idea Mary ¿No te gustaría venir En un nuevo amigo? Un nuevo amigo Bueno Se parecería mucho A la antigua Pero Podría acariciarle Sí Y podría dormir con él Sí Y podría Todo igual Con tu Antiguo amigo Entonces vale Muy bien Vamos Vuelve a casa Te encontraremos Un compañero nuevo Gracias Mary Entraron De las casas Del pueblo Bueno Como Chris Lambs En la tienda De familiares Solo nos queda La opción De atraparlo Por nosotros mismos ¿Y cómo se hace? Me ha explicado El web Y la computadora Pero un familiar Salvaje Jaja Tranquila Te voy a explicar Para empezar Tienes que comprarte Una silla Sisalas Doradas Es un sebo especial Para los Chris Lambs Cada una tiene un familiar Del sebo especial Y si usas uno Que esté en el adecuado Para el familiar Aunque intentes atrapar No morderá Y la de un suelo Hago complejo El pokeball No bastaría Una poquiqui Nada Pero ¿Cómo saber Que sebo Debo comprar? Bueno Eso vas a tener Que probar Y aprender Nosotros aún No conocemos Todos los familiares Que existen Aprenderás Poco a poco Qué familiar Corresponde A cada sebo O cada alimento Ah, de acuerdo Cuando envíes A su familiar A anunciar Una busca de tesoros Puede encontrarse Frente a frente Con otros familiares Ahí es cuando Puedes casarlos Si utilizas El sebo adecuado Entonces Si no posees Un familiar Desde el principio ¿Cómo se puede hacer? Envía a tu compañero A investigar Los alrededores Y bueno Todavía se olvide Bueno Los familiares salvajes Son bastante asustadizos Solo se Solo se aproximan Con otros congéneres Es injusto Para que ellos No se poseen Ningún familiar Jaja Esa es la razón Por la que Concedemos Un familiar Con cada persona En cuanto llega O casi Ah Es el primer familiar De Mary Yo lo imagino Esto Espera Me digas Que he tenido Otros antes Es un niño Pero aún así No hay buena idea Dejarle a tener Un familiar Podría volver A descuidarle Su madre También está ahí Para vigilarle Además Tiene un amigo Alivia mucho El pequeño Alivia Últimamente Las cosas No ha sido Fáciles Para él En serio Como ya te he contado Los daños Al cristal Han causado Problemas A los seres Faéricos Su padre Fue una de las víctimas Oh pobre Mary Lo lamento Tanto por ti Su madre También resultó Gravemente herida Estará aquí Hasta recuperarse Y encontrar un nuevo lugar Para vivir Ahora lo entiendo Mejor Por qué se puso Esta cuestión De noche Bueno te dejo La tarea Es atrapar al familiar Yo debo Volver al CG Llevalo a Mary Cuando lo tengas Ahora donde estará El maldito Familiar Y no olvide Enviar a Vinny A investigar Lo alrededor En cuanto Encuentra un Chrislam Utiliza las salas Doradas Para intentar Atraparlos Si no lo conseguiste La primera Insiste ¿Los he entendido todo? No No lo he entendido Tengo que comprar Las silestas Doradas Así que Ve a comprarlas Esperen Ya Voy a comprarlas Ahora Bueno ya La hice La cosa Ya compré El este Entonces Vamos a empezar Lo tutorial Para la captura De un familiar Voy a cortar Esta parte Bueno Yo creo Que lo podemos Mandar Aquí Porque si la mandamos Aquí es como Aquí ya estaba El niño En cambio Aquí no lo hemos visto Así que yo creo Que por aquí Puede estar Así que Cinco minutos Tengo que esperar Cinco minutos Así que Vuelvo Al tiro Bueno ya he llegado A la exploración Así que Tengo que ver aquí Así que Aquí tengo que hacer Ahora Ya tengo que tocar Esto creo Dice No era bueno Tu familia Encontró a una cría Chrisland Tente acá Torarla con el cebo Correcto Así adorada Bueno A ver Tengo que Que tengo que hacer Poner un cebo Ya Entonces lo tengo Y termina la exploración Entonces aquí Vamos a retomar El episodio Y Tengo que Seguir Prense Ahora sí Ahora se supone Que tengo que ir Donde el niño Me estoy de mi amigo Sí Míralo Oh Pero sí es solo un huevo Sí Lo siento No pasa nada Voy a decirle a mi mamá Que lo haga oclusionar Y ella sabrá Cómo hacerlo Le he dado el huevo Al pequeño Y parece realmente Contento Gracias No es de qué Mary Toma Aquí tienes un esquimal A partir de ahora Deberás alimentar Tu familiar con esto Ah sí Sí Así es que no le des pan ¿Vale? Sí Encontré Algo Cuando estaba Buscando A mi amigo Quería quedármelo Pero estoy segura De que los demás Estarán contentos Si se lo das Toma Me ha tendido Un trozo de cristal azul Como el de la gran sala Es para agradecerte Que me hayas ayudado Encontrar un nuevo amigo Deberías ser muy amable Gracias Deberías dárselo A los hombres de la guardia Creo que están buscando Cosas como estas Cuenta con ello Pero no le digas Que te lo he dado Yo Estoy seguro Que se los parecerá Menos rara Si les dices Que los he encontrado Tú El nuevo que lo crezco Rara eres tú Y otra vez Gracias No olvides Que se lo tienes Que pasar a ellos Sí, sí Tranquilo Lo haré La primera es Palabra de Boy Scout Bueno Para los que no sabían Yo sí soy Scout Por la copia de acampamento Pero Voy Scout Así Voy Scout Jeje No nada Y te prometeme No robar pan Para alimentar a tu familiar ¿Recuerda? Te lo prometo Le daré montañas de esquimales Adiós El pequeño ha entrado A su casa Canturreando Una melodía Que no conocía Este Mery Realmente un cielo Bueno Ahora se supone Que me tengo que ir Ah Ahí está Valkion Valkion ¿No he echado Caderia? A pesar del consejo De Mery De darle El trozo de cristal A los miembros De la guardia En cuanto pudiese Preferí guardarlo Para mí No sé realmente Por qué Pero era tan fascinante Como el trozo enorme Que había en la gran sala Yo se la quiero enseñar Porque capaz que se impresione No sé Ahora sí se lo di a Valkion Pensé que seguí Las instrucciones de Mery Y probablemente Fuese la mejor forma De integrarme A la guardia Y así volver Lo antes posible A casa Le enseñó el trozo A cristal A Valkion Vaya ¿Dónde has encontrado Eso? Pues fuera Ha arqueado las cejas Valkion Tenemos que ir a ver Tengamos que ir a ver Amico ¿De veras? ¿Así de pronto? Valkion Yo se estaba yendo Vale, vale Ya voy Vale, vale Ya voy Le seguí el paso Valkion Parecía Pensativo O un magio Cuando le conocí No me dirigió La palabra Y se procedaba Para llegar A la sala De cristal Cuando no estaba Mirando Alguien me ha Empujado Oye Mira por donde vas Lo siento Estaba siguiendo Valkion Si tienes Demasiada Prestante Demasiada Atención Es cierto Que esa Que este Ese diablo Anda rápido Si Y vosotros ¿Dónde vais De Anderbrisa? Vamos a ver Amico Nacha 11 Encontró Un trozo De cristal Ella ¿Estás segura? ¿Cómo Lo ha podido Conseguir? No sé Lo he preguntado Es más importante Hárselo a Mico Lleveremos Los detalles Más tarde Por otro lado No es que Valk Sea muy delicado Me asusté La reacción De Mico Hasta el momento No sea demasiado Agradable Así que ¿Cómo se tomaría El hecho De que tuviese Un trozo De cristal En mi poder? Los tres chicos Hablaran entre ellos Hablaran de mí De mi lugar En la guardia De él Del hecho De haber encontrado Un trozo De cristal Como si yo Lo tuviese Adelante No entendía Ni la mitad De los temas De conversación Y prefería Pasarse Se percibían Mientras le seguía Hemos llegado Rápidamente Al pasillo Ay no No hay que aceler Oh no No tengo ninguna Gana de ir allí Otra vez ¿Qué ocurre ahora? Terminar el episodio Bueno amiguitos Espero que les haya gustado Mucho Mi voz Lo voy a dejar Como una guía Mejor Y Porque ahora Mi voz Está muy Como muy Desgastada Porque Porque si Entonces Voy a ponerlo Como una guía Y si alguna vez Por ejemplo Me equivoqué Yo la verdad Que no quería Estar en la guardia De nebra Pero bueno Me salió eso Y preguntas Que no me sabía Y les contesté El azar Pero bueno Así que Sígueme en mis redes sociales Tv, cdm, twitter Y conozco, no, no, tv Como facebook Y nos vemos en otro video Chau